Claro, bueno, por lo menos para poder llevar un poco de claridad, creo que ya están claras las resoluciones de la Junta Electoral y creo que nosotros, por lo menos como partido, nos llegó toda la información donde el escrutinio transcurrió con normalidad y que todas las urnas y los votos emitidos y las actas coinciden y que no existió ninguna normalidad en relación a las elecciones. Entonces, que todo lo que tiene que ver con el ámbito penal, digamos, patrimonio de cualquier persona, cualquier voluntad, en este caso nosotros se lo atribuimos directamente a una intencionalidad política por parte del actual gobierno, Bruno Poliano, que es una acción que la lleva hacia adelante, hacia nuestro partido, hacia nuestro espacio político ya hace bastante tiempo, con diferentes actores, en relación a mi persona, personalmente, en diferentes circunstancias y de diferentes maneras, de hostigamientos y de emedrentamiento hacia aquellos que pensamos distintos, pero que nosotros estamos dispuestos a que si existe la voluntad, en este caso de Bruno Poliano, de continuar en instancias judiciales, que bueno, que nosotros estamos dispuestos, aunque ellos pretendan judicializar la política, lo que no pueden resolverlo a nivel político, o les moleste que exista alguna voz disidente, lo seguiremos discutiendo en el ámbito judicial, pero que ya ha quedado la claridad, por eso nos tomamos el tiempo necesario para poder aclarar a los oyentes, a los televidentes, de que no existió ningún delito en ningún momento, y que son acusaciones más bien mediáticas, infundadas hacia, en este caso, hacia un espacio político, para la intención de desmerecerlo, en lo que tiene que ver en la cuestión política, nosotros lo que entendemos es que es una metodología para que no existan aquellas voces diferentes de las que del actual gobierno, nosotros tenemos críticas y las vamos a seguir teniendo, por algo hay un sector importante de la población que ha convalidado nuestro espacio como oposición, y que lo vamos a ejercer porque es el rol que el voto nos lo dio, nosotros observamos que la obra pública se ha pagado un precio que nosotros entendemos que no es el valor de mercado, dos o tres veces superior, y que por otro lado, los funcionarios han tenido un incremento patrimonial que nada condice con la realidad económica de los sueldos que perciben, entonces nosotros lo vamos a seguir diciendo, lo vamos a seguir manifestando, aunque en este caso al actual gobierno Bruno Pobliano le moleste que existan voces diferentes o disidentes, y que no nos van a amedrentar por más que intenten a través de maniobras judiciales, mediáticas y este tipo de cosas. Puntualmente entonces la Junta Electoral ha confirmado que no faltaban boletas en la urna donde se suponía que usted se había llevado algunos ejemplares. No, no solo que no faltan boletas en ninguna urna, digamos, no faltan boletas en ninguna urna y que no existe ninguna convalidación ni ningún tipo de delito en todo el escrutinio, digamos, en todas las escuelas. También está bueno destacar que ha sido una tarea muy difícil por parte de la Junta Electoral Municipal, yo no tengo registro que haya existido otras elecciones, por lo menos en esta magnitud, con la cantidad de población que tenemos actualmente, que una Junta Electoral Municipal se haga cargo de las elecciones, y creo que fue un desafío importante, más allá de todas las dificultades que existen, porque no es fácil llevar adelante esa responsabilidad, y creo que lo han hecho bien, incluso para que la gente entienda que la Junta Electoral se compone por personas que integran diferentes partidos políticos, que el titular de la Junta Electoral, Hugo Krieger, es perteneciente y representante del partido de gobierno, y que bueno, por eso, eso es lo que a nosotros nos daba la tranquilidad de que la transparencia cuando la Junta Electoral revisara iba a estar todo bien, como lo venimos diciendo todo el tiempo, pero que separando lo que tiene que ver con el electoral, nosotros lo que entendemos es que en el plano político hay una intencionalidad del gobierno a través del uso mediático e intentar delegitimar a aquellos que pensamos diferente, y que lo que nosotros le queremos decir claramente es que hay un sector de la población que no está conforme y que pretende que nosotros, y nos ha votado a nosotros para ejercer ese rol de oposición, aunque al actual gobierno le moleste, intente a través de maniobras judiciales, judicializar a la oposición, como también nos pasó con nuestra actual concejal que repetimos el mandato cuando se le intentó hacer una denuncia, también el intendente intentó hacer una denuncia por un hecho que tampoco ocurrió, digamos, o sea los hechos que no ocurren y que se llevan a la faz judicial no prosperan porque no existen, digamos, entonces los hechos que no existen, por más que lo pretendan judicializar, el resultado hasta ahora ha sido favorable para nosotros porque no tenemos nada que ocultar para la población.